La decisión de eliminar de la carrera para las presidenciales iraníes al único candidato que podía movilizar las voces reformistas suscita todo tipo de reacciones dentro y fuera del país, pero en cualquier caso es la más cómoda para el Consejo de los Guardianes de la Constitución. Ocho candidatos han pasado su criba, cinco de ellos son hombres de confianza del Guía Supremo, que ha preferido blindar los comicios que se juegan únicamente entre conservadores. El único reformista eliza, Mohamed Reza Aref, no tiene ninguna posibilidad. Akbar Hashemi Rafsanjani en cambio sí las tenía. Rafsanjani creó la sorpresa al presentarse a las presidenciales el pasado 11 de mayo, apoyado por gran parte de los reformistas del país, entre ellos el expresidente Hatami. Las razones de su descalificación difieren según a qué campo político pertenezca el analista. Le han eliminado, dice este periodista conservador, porque es muy viejo. La presidencia requiere un alto nivel de actividad. Para este periodista reformista, la decisión de Rafsanjani, en cambio, molestó a muchas facciones políticas. El campo reformista, diezmado por la represión en las manifestaciones de 2009, tras la contestada victoria de Ahmadinejad, contaba con Rafsanjani, que sin duda está pagando su apoyo, aunque ambiguo, al movimiento de protesta. Lo más importante ahora es recuperar la confianza de la población. Actualmente esa confianza se ha visto mermada. Ese debería ser nuestro objetivo sagrado. En la situación actual no tiene sentido mantener detenidas a determinadas personas. Dejémosles que se reúnan con sus familias. Revolucionario y reprochable íntimo de la Ayatollah Khomeini. Primero fue presidente del Parlamento y después de la República, del 89 al 97. Pero además es un personaje rico e influyente. La red de apoyos de Rafsanjani es considerable. En 2005 intentó volver a la presidencia, aunque fue el más votado en la primera vuelta, en la segunda fue derrotado por un amplio margen por el conservador Ahmadinejad. Fue la peor derrota de su carrera. Esta vez sus seguidores esperaban que su mercantilismo sacase al país de la crisis económica y contaban con su pragmatismo para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Pero sin el apoyo del guía supremo ni del clero conservador, Rafsanjani no tenía el buen perfil. El Consejo de los Guardianes de la Constitución de Irán ha publicado la lista de los candidatos a las presidenciales, pero la descalificación de Akbar Hashemi Rafsanjani, presidente del Consejo de Discernimiento del Interés Superior del Régimen y dos veces presidente de la República Islámica, ha sido inesperada. Para analizar esta descalificación, hemos hablado con Hassan Sariad Madari, analista político en Hamburgo, Alemania. Hashemi Rafsanjani tuvo un papel muy importante en la formación de la República Islámica. Pese a ello, ha sido descalificado. ¿Cómo interpreta ese gesto? Por una parte, la descalificación de Rafsanjani es, de hecho, la descalificación de la Revolución Islámica, en la que tiene un papel determinante. Al menos hasta su segundo mandato presidencial, fue una de las figuras principales de este régimen. Después de eso, se convirtió en presidente del Consejo de Discernimiento y director del Comité de Expertos, que son puestos extremadamente importantes en la República Islámica. Por otro lado, si ha sido descalificado por orden de Khamenei, que probablemente sea el caso, se puede decir que Khamenei teme que su esfera de influencia esté mermando y no alcanza todas las personalidades al órgano principal del régimen. Por eso está tratando de ya sea suprimir esa parte del sistema que no está de su parte o limitar el corazón del sistema a aquellos en los que puede confiar y mandar. Personalidades políticas, como por ejemplo la hija del Ayatollah Khomeini, fundador de la República Islámica, han pedido al Guía Supremo que intervenga para volver a incorporar a Rafsanjani en la carrera presidencial. ¿Según usted, es una hipótesis creíble? Hay muy pocas posibilidades. Pero incluso si esto sucede, un Rafsanjani que pase por órdenes del líder estaría en deuda con el señor Khamenei, cuyas políticas hasta ahora han evitado una apertura del abanico político. Ha evitado la colaboración con Occidente sobre la transparencia del programa nuclear iraní. Y también ha dificultado la cooperación para resolver los problemas del país. La candidatura de Esfandiar Rahim Masayi también ha sido rechazada. ¿Era previsible? En mi opinión, Rahim Masayi no tenía muchas posibilidades. Se creía que Ahmadinejad, Masayi y sus seguidores iban a movilizar a la sociedad y a revelar ciertas informaciones confidenciales si este último era descalificado. Estas amenazas pueden persistir, pero por lo que sabemos, el Consejo de Guardianes ha decidido correr el riesgo. En los próximos días, sabremos si ha sido decisión de Khamenei o no. Parece probable que sí, que haya decidido hacerlo y pagar el precio para no tener el dolor de cabeza de cohabitar dos mandatos con Masayi. Ha decidido que quiere un régimen monolítico. Por supuesto, creo que sea quien sea el presidente va a tener los mismos problemas con el Día Supremo y por eso no conseguirá asentar su hegemonía. Gracias por su respuesta.